Una méndiga sierra eléctrica, creo que me la puedo llevar. Oh, sí. Oh, sí. Oh, nivel de destrucción máximo de Luigi. Esto es a lo que yo le llamo nivel de destrucción máximo de Luigi. ¡Sí! ¡Destrucción! Mario no tiene este tipo de armas, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este que es el piso número 7 del Hotel Tenebroso de la señora fantasma de color morado que tiene secuestrados a mis amigos. Y este piso, por lo que veo, es así como tipo piso de plantas locas por todos lados. O sea, hay plantas locas por todos lados. A mí me dice, me dice mi intuición que aquí va a haber plantas. Nada más no sé si se pueden succionar, si... Oh, sí se succionan, pero no tienen nada adentro. Aunque saqué una moneda, no sé por qué salió la moneda, pero bueno, como sea. Amigos, ya saben que si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario para que siga saliendo más de la serie de Luigi's Mansion aquí en el canal. Dejar su like es total y completamente gratis. Ayúdenme dejando un like en la parte de abajo y compartiendo los videos con sus amigos. Pasto, pasto, pasto. Mucho pasto, todo se muere, perfecto, todo se muere. Hay billetes por las partes. Billetes escondidos en el pasto. Se me fue uno, ni modo. Vamos a abrir esta puerta, a ver qué hay adentro. Algo me está esperando. ¿Botón? ¿Botón? ¿Qué fácil? Qué sencillo se ve el botón, ¿no? Tú puedes decir, ay, qué botón tan fácil. Pero yo no me trago esa. Nunca es fácil de fácil. Sí, no, nunca es así de fácil. Y como Luigi es tonto, pues suelta el botón. ¡Ay, no manches! ¿Qué le echaron a esa agua? ¡Ay, mamá, mamá, Mario! ¡No manches, señor! ¿Qué le echó a esa agua? ¡Está bien loco! ¿Qué le echó a esa agua? ¡Está todo loco esto! Creció bien machín la planta y ahora tengo que subir hasta el infinito y más allá porque las cosas nunca son fáciles para Luigi. Se puede estar muriendo de miedo, pero nunca le facilitan las cosas. Y sigue creciendo. ¡Venga! Una méndiga rama asesina. Ahora resulta que hecha ramas asesinas a su planta. Y aquí traigo esto. ¡Ah, mira! ¡Ok, perfecto! Ahora jugaré a ser Luigi Tarzan. Una especie de Tarzan verde. ¡Jaramos! ¡Eh! ¡Momo, momo! ¡Momo, momo! ¡Dineros, dineros, 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 dineros! Ya no hay nada. Entonces hay que entrar por esta puerta para descubrir que tenemos que... No sé. Déjenme ver. No sé qué hay que hacer aún, pero les prometo que lo voy a averiguar. ¿Esta cosa echa una lucecita? ¡Eh! ¡Billetes, nomás! ¡No, no, 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 no! Se dice que el dinero no se da en los árboles, pero ¿sabes dónde sí se da? En las flores. Esto creo que lo puedo calar así. Y si lo calo... ¡Así! ¡Uh! ¡Oh, gomiluegie! Ven para acá. Métete por ahí a ver a dónde sales. Sale a la parte de arriba. Y tenemos aquí otro de estos. Con gema. ¡Con gema, eh! ¡Con gemita! Tenemos la gema número uno de este piso, con forma de flor, obviamente. Aunque más me parece una estrella. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aunque puede, puede ser que haya algo escondido más... por aquí. No, allá no hay nada. ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Nunca es fácil. Nunca es fácil esta situación. ¡Nunca! Toma. Ven para acá. No te vayas. No te vayas, mijo. Te tengo un regalo. Mira. Toma, toma, toma. Y te mueres. ¡Uy! Salió otro. Híjole. Tengo el presentimiento de que ya van a empezar a salir los fantasmas grandotes, ¿eh? A partir de aquí ya empiezan a salir los fantasmas grandotes. ¿Dos al mismo tiempo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si están en oferta los fantasmas, yo me los llevo. Toma. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. ¡Excelente! Maravilloso. Maravilloso. Por cierto, hablando de ofertas, bueno, digo, esto no es una oferta como tal, pero el día de hoy se puso en preventa la Xbox Series X y me metí a Amazon para ver si podía hacer mi preventa. ¿Y qué creen? Que entro y ya estaba saturada la página. En primer lugar estaba saturada la página y cuando les digo que hoy me refiero a hoy a las doce de la mañana. O sea, en cuanto el reloj dio las doce de la mañana, empecé a buscar a ver si podía y estaba saturadísima la página, no se podía entrar a comprar y cuando por fin ya pude entrar, agotado. No hubo, no hubo, no hubo, tristemente para mí. Así que voy a absorber todo esto de puro coraje. Absorbe, absorbe, absorbe. Perdóname, Luigi, te confundí. Ah, chihuahuas, algo me golpeó. Me echaron un pedo, asesino. A ver, espérate, que hay algo que me está chupando la vida. Quítate, quítatele. ¿O que no? No, que no, Gomilu. Absorbemos todo así de forma rápida. Y pero, y tenemos una gemita. ¡Wow! Lo malo es que no llego, pero ¿sabes cómo sí llego? Si te metes aquí, Gomiluji. Probablemente. No. Así no. Bueno, o sea, creo que sí, ¿eh? Pero no voy directamente. Hay que seguir buscando. ¿Cuándo conecto? Ok, no es ninguno de los dos. Entonces, tal vez estaré escondido detrás de esto. Sí, es aquí. Justamente. Gemita. Vámonos. La segunda del piso. Regresamos con Luigi y entramos a este lugar sospechosamente sospechoso. Al que de hecho no puedo entrar, pero creo que es por las plantas estas. Y entramos ahora sí. Ok, creo que salimos del otro lado. Estamos, estamos bien. Estamos bien. Dinero, dinero, dinero. Vámonos por los billetes. ¿Y los billetes? Piña. Una piña asesina. Ese fantasma tiene el poder en convertir cualquier planta en asesina por lo que veo. No, yo acababa de subir y ya me bajaron con una piña. Toin, toin, paso. Toin, paso. Ya pude pasar, ¿no? Toma. ¿Cómo hago esto? Ah, ya vi. Aquí está. Aquí está la cosa esta. Paramos. Y a dos plantas. Ándeles, se le acabó su chiste de las plantas asesinas. Méndigo fantasma. Parmero. 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 Entramos acá. Otro cuarto sospechosamente sospechoso con un montón de hojas. Montones y montones de hojas que hay que recoger. Mucho oro, mucho oro escondido entre las hojas. Otra bañera. Creo que hay que jalar esto. Esto me lo traigo para acá. Y luego le doy. Espérate, espérate, espérate. Jalamos esto de este lado. Y lo abriendo. Así. Tómala. ¿Qué hubo le? ¿Vieron ese trucazo? Creo que las hojas que están aquí no se pueden quitar tristemente. Entonces vamos a jalar esto de acá. Oye, esto no lo ocupaba para romper la bañera. Lo ocupaba para romper la taza del baño. El inodoro. El toilet, como le quieran decir. Así. Y entonces jalamos esto. Tenemos una fuga de agua y tenemos gases nocivos por ahí. Absorbemos los gases. Y nos vamos por acá. Imagínate quién vino al baño la última vez. ¿Quién fue el que vino por última vez al baño que sus gases trascendieron? Y se quedaron ahí. Hay que tener mucho, mucho gas. ¿Estás de acuerdo? Hay que ser muy pedorro para salirte del baño y que tus gases hayan quedado en la taza durante tanto tiempo. Ok, vámonos por aquí. No, no me van a dejar ir. Hola. Hola. Oh, fantasma nuevo, fantasma nuevo. Un méndigo fantasma nuevo. Ya te vi, ya te vi, te veo. Mira. Estás invisible, ¿crees tú? ¿Crees tú estar invisible, pero en él? Jalo, 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 jalo. Uno. Dos, tres y cuatro golpes y se murió. Estuvo fácil, pero creo que hay otro. Oh, y el grandote estaba escondido. El grandote estaba escondido. Ah, chihuahua, tiene hojas en la cara, ¿ya vieron? Tiene hojas en la cara y lo protegen. Las hojas le dan superpoderes. Estas méndigas hojas le dan superpoderes. Ahí están. Ah, es que así se las quitaba. Parece que nomás absorbiendo. Jala, 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 jala. Jálalo, jálalo más. Luigi, jálalo. Ahí, golpelo. A ver si lo alcanzas a matar, Luigi. Con ese me fue a nada de vida. Por poquito, ¿eh? Eso estuvo cerca. Ya te vi. Toma. Voy para atrás. Y ahora sí eres mío. Ah, absorbido. Falta uno. No, ya, este era el último. No, ya decía yo. Ya decía yo que no podía faltar otro. Pero lo que sí no me esperaba es que fuera a ver un fantasma escondido debajo de las hojas de la bañera. Óyeme, ¿qué te pasa? Fantasma loco. Fantasma psicópata. Digo, lo entiendo. Se lo fue porque estaba echándose una siestecita y yo lo interrumpí. Lo voy a perdonar nada más por ese video. ¿Otra vez las piñas asesinas? Piñas. Uy, pero ahora son piñas dobles. ¡Ay, jole! Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Uy, no sé! Esto va a estar complicado. Esto va a estar complicado porque las piñas dobles rebotan todas locas. Ahí va. Piña doble, piña doble. Jalo esto. Ahí va. Jalamos. Y tenemos esto. Y recupero un poquito de salud. ¡Uy! Una rama que me cierra el camino como siempre. Tengo que salir del otro lado. Y para ello, voy a tener que entrar a esta habitación. ¡Oh, cuarto sospechoso! No puedo creerlo. Sospechoso que es este cuarto. Pero tiene dinero, así que me lo voy a llevar. Nada más por el puro dinero me lo llevo. Y aquí no hay nada. Qué gente tan pobre. No hay nada. De valor. Para robar. ¿Qué es esto? Una méndiga sierra eléctrica. Creo que me la puedo llevar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Nivel de destrucción máximo de Luigi! ¡Sí! ¡Destrucción! Mario no tiene este tipo de arma. Rompo, 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 rompo. Ok, creo que ya rompí demasiado. Vamos a dejar la sierra eléctrica por ahí. Para abrir este cofre. Dejé la habitación limpia. Dejé la habitación totalmente limpia. Pero ¿saben qué? Gomiluigi puede entrar de este lado. Y tengo mis sospechas de que es por algo valioso. Por algo muy... ¡Ay, puro oro! Ok, bueno. Vamos a seguir rompiendo con esto. Y ahora sí la puerta principal, que sería esta. Dejamos la sierra eléctrica. Abrimos aquí. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Gomiluigi! ¡Sálvame! ¡Con la sierra! ¡Dale con la sierra, papá! ¡Dale con la méndiga sierra! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña! ¡Suéltame, Luigi! ¿Qué pasa si me doy a mí mismo con la sierra? Creo que no pasa nada si me doy a mí mismo con la sierra. Ok, perfecto. Venga, venga, Gomiluigi. Eres la onda, Gomiluigi. Me salvaste la vida. No sé qué habría hecho sin ti. Uy, la sierra me sirve para estos asuntos, ¿no? Jala. Y rompe. Y jala. Y rompe. Muy bien, muy bien, Gomiluigi. Digo, muy bien, Gomiluigi. Le sigo diciendo, Gomiluigi, el pobrecito de Luigi. Esto creo que lo puedo... Si le inflo, girar, 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 girar. Y se abre la llave. Se llena la bañera. Y las... Las piñas, iba a decir. Y salen los melonzotes. Rompo todas las melones. Digo, todas las sandías. Yo cambiándole el nombre hasta las frutas. No puede ser posible. Eh... Pensé que me darían algo, pero no me dieron nada al final. Oh, ratas. Ratas. No, mendigas. Toma. Muere. Muere. Bien. Creí que me darían algo, pero no me dieron nada. A ver, voy a poner esto aquí. Y le jalo. Y para esto voy a necesitar doble fuerza. Así que... Así. Y entre los dos. Tómala. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira. Jalo. Jalo, jalo a los dos. Jalo a los dos. Jalo a los dos. Toma. Híjole, le dieron a mi Luigi original. Venga. Gomi. Gomi. Sálvame, Gomi. Sálvame, Gomi. Oye. ¿Vieron que Luigi... ¿Vieron que Gomi Luigi también le dio? No sé si lo alcanzaron a ver, pero Gomi Luigi estaba jalando a uno mientras yo jalaba a este. Qué loco, ¿no? Creo que se pueden usar los dos a la vez para que jalen fantasmas. No estoy seguro. Pero si es así, habré hecho un descubrimiento épico. Híjole, creo que esta la tenía que romper con las sandías. A ver, voy a salirme y volver a entrar. A ver si se regeneran las sandías. No, creo que esta la tenía que romper con las sandías. Ya no se va a poder. A ver, a menos que me encuentre una sandía de este lado, que no creo. No, definitivamente no. ¡Qué triste! Tristeza. Ok, estamos cerca. Estamos a dos pisos, si no me equivoco. De llegar a la cima. A ver, esta es la planta que tengo que abrir. Soplas, soplas con tu aspiradora sopladora. Lo te pasas de este lado y luego le vuelves a soplar. Eso, sopla, soplale. Soplale, como los profesionales. Soplador profesional. Y luego a esa cosa le echamos. Ahora que he hecho unas moneditas, ¿no? Y unos billeyes. ¡Billeyes! Money, 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 money. Muchos dineros, muchos dineros. Nos colgamos como Tarzán y nos deja... ¡Ay! ¡Ay! Estuvo cerca. Muy, muy cerca. Los cuervos son malos, son malos los cuervos. Nada más acuérdense. Me va a atacar, me va a atacar ese mendigo cuervo. Me voy a asomar por este bujerito. Porque me parece que hay algo ahí. Pero no sé qué es. Y no sé por dónde se entra. ¿Sí hay una puerta? No, sí hay una puerta, mira. Aquí está. Ah, pero está sellada. No, olvídenlo, no se puede. Vámonos. Por este lado. A seguir subiendo que ya estamos cada vez más cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Cuervos! ¡Oh! ¿O qué? Estamos muy cerca. Pero siento que me la va a complicar este... ¡Ay, sí! Me la tenía que complicar, mendigo viejo. Ya estaba nada. Estaba un piso de llegar. Ya Merito lo lograba y me fastidió. No. Entonces, sí, definitivamente se trata de entrar a esta habitación. Y pues, a ver qué. Ah, pero podemos subir por aquí directamente, ¿eh? Nada más no sé cómo. Déjenme averiguar. Se me voy por acá. Por acá. ¡Oh! ¡Secreto! 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 Pasar por acá. Pasar por acá y echarle luz a esta para una mendiga queima. ¡Excelente! A eso vinimos. Por una gente. Ahora tengo que averiguar qué onda con esto. Creo que este carrito lo puedo jalar. A ver, voy a subirme este carrito de acá. Creo que es por acá, ¿eh? Sí, definitivamente es por aquí. Y luego vamos de este lado. Y luego de este lado. Y luego aquí sacamos a Gomiluigi. No sé para qué exactamente. Pero se mete y va a salir por ahí. Por unos billetes nada más. Lo que hago por unos mendigos billetes. No voy... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que estoy agarrando un montón de dinero. Y todo para que al final ni siquiera lo estoy usando. Aquí se ve como que podría haber algo escondido. Pero no. Rebotamos hacia acá. Y ya estamos, en teoría, ya estamos en el piso correcto, ¿eh? En teoría, nos encontramos en el piso correcto. Y esto hay que abrirlo. Así. Y nos salimos. Aunque vi... Espérate. Vi una hamaca y la hamaca se estaba moviendo sola. ¿Lo notaron? Por favor, díganme que sí lo notaron. Porque creo que vi un fantasma dormido ahí. ¿Hay alguien ahí? Pues, en la hamaca como tal no hay nadie. Espérense que lo tengo. Cofre. Cofre. Billetes. Billetes, dinero. Dinero, billetes. Qué raro. Se escuchaba como que había un fantasma. Pero... Pero no veo ningún fantasma. Así que vamos a traer este caminito. Bien. Listo. Vámonos. Gracias, perrito. Gracias por tu valiosa y contribuyente ayuda. Vámonos con Tarzán. De este lado. Luigi Tarzán. Solo en cines. Balanceate, Luigi. Balanceate como solamente tú sabes balancearte. Mueve ese sombrerito verde que tienes. Para acá. Para acá. Me balanceo. Me dejo caer. Y creo que oficialmente hemos llegado a la planta. Ahora, la pregunta es... Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé cómo se hace este asunto. Vamos por acá. Necesitamos a Gomiluigi del otro lado. O sea, trabajo en equipo, ¿no? Puro trabajo en equipo. Y luego los dos jalamos a la vez y tómala. Y ahí está el botón. Ahí tenemos el... Tenía que caer del lado del tonto. No, 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 no. Aunque los dos están tontos, pero... Ay, no puede ser posible. ¿Por qué me haces esto, juego? O sea, tanto trabajo que me costó subir a este sitio. ¿Y todo para qué? Para que al final se cae el botón. Bueno, la gema azul creo que ya no la puedo agarrar porque ya no me puedo regresar. Pero debería haber algún otro método, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Agarramos los billeyes. Y chance. Si voy por acá. Ah, sí, mira. Olviden lo que dije. Ya agarré. Y fíjense que llevo cuatro gemas, ¿eh? La primera vez que consigo tantas gemas en esta serie. Dice que presione X. Así que presionaré X. Me voy a aventar un clavado. Clavado, clavado. Bueno, al menos bajar ya no fue tan complicado. Al menos para bajar ya no me la complicaron tanto. Bueno, está bien, está bien, está bien. Los voy a perdonar. Voy a agarrar este corazoncito de salud porque me falta un poquito de salud. Y voy por el botón. ¡No! ¡No! Sí, faltaba pelear contra el de las plantas. ¿Vieron lo que me acabo de encontrar? Una méndiga motosierra, mira. Mira, mira, mira. Motosierra. Moto, moto. Tengo que esquivar esto porque... Está feo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Suéltame! A ver, a ver, a ver, a ver. Estos, estos, estos melones o lo que sean. ¡Se lo comió! Ok, ok. Para eso son, para eso son. Son para que se le atasque el hocico y luego lo corta. Y ya que lo cortaste, sueltas esto. Te vas a decir, profesor chiflado. Que realmente es un jardinero. ¿Gardinero? No sé por qué le digo profesor chiflado. Y luego te lo comes. Así. 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 Tómala. Cinco trancasos. Uno más y se muere. Uno más y se muere. Vamos a venir de este lado. Vamos a hacer que apar... Que... Híjole. Ya se poncharon estas cosas. Venga, 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 venga. Acá estás. ¿Quién es? Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Eso. ¡Se atoró! ¡Está muerto! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Tómala! Y te mueres. Si te quité 200 la última vez... Digo, si te quité 100 la última vez, ahora te quito 200. Toma. Toma. Abios fácil, rápido, sencillo. Epicardo. Así de fácil se lo revienta Luigi a los pobrecitos fulanos. Y me soltaron una regadera. Sale una plantita. Eso quiere decir que ocupo la regadera mágica, ¿no? Digo, algo de mágico debe tener la mendiga regadera. Soltamos la regadera. Luego... ¡Ay, mire! Es una plantita clásica de las de Mario. Qué bonito. Lástima que no son, ¿no? Como las plantitas. Ya ven que tienen que sonar tu... Esta no sonó. Lo hicimos, Luigi. Eres un crack, Luigi. Nunca dudé de ti. Yo siempre supe que tú eras un cracksazo. Vámonos al elevador a poner tu méndigo botón de 10 millones de euros. Creo que acabo de encontrar algo. Creo que en el elevador... Sí. Escuché. Escucho. Ahí. Ahí justamente acabo de encontrar algo. Oh, en el elevador me encontré una cosa interesante. No manches. Absórbelo, absórbelo, Luigi. ¿Y qué? ¿Es un árbol de dinero nada más? El dinero sí se da en los árboles, amigos. Recuérdenlo siempre. El dinero sí se da en los árboles. Vamos a poner el méndigo botón. Ya de una vez. Ahora que acabo de comprobar que el dinero sí se da en los árboles. Oh. Allá. Ja, ja. Yeah. Uh-huh. Oh. Botón, botón, botón. Piso número 8. Oficialmente llevamos más de la mitad. De los botones del edificio. Nos faltan 6, 7, 8. 8 botones son los que nos faltan. Piso número 7. No, Luigi. ¿Por qué, Luigi? Es el 8. Venga, al número 8. Esto está muy divertido, la verdad. Esto está muy interesante. El piso número 8 es de... Déjenme adivinar. ¿Música? ¿Música? ¿Vi un disco, creo, en la puerta? No, no, no. Televisión. ¿O cine? No sé. ¿Cinematografía? El piso número 8 es como de cinematografía. ¡Wow! ¿Qué piso tan interesante? No, Macayú. No, Macayú, Luigi. A ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? Creo que hay una gema dentro de ese helicóptero, ¿eh? Baja. Baja, helicóptero. Baja, helicóptero. ¡Ea! Primera gema encontrada. La primera gema la encontré. Y fue... Fue muy obvia. La verdad, la gema fue bastante obvia. Pero creo que podemos seguir avanzando. A ver, vamos por acá. ¡Oh! Miren esto. ¿Es Super Mario Strikers o qué es? Este cuadro de acá creo que es de Super Mario Strikers, ¿no? El de fútbol. El de fuchobolito. Voy a ir buscando a ver si de pura casualidad hay algo invisible por acá. Ese de allá es este de Punch Out, ¿no? Sí, creo que ese de ahí es de Punch Out. Ah, algo. Algo. ¿Dónde está? Ah, es de este lado. Ok. ¿Invisible? Invisible. Invisiblidísimo. Invisiblidísimo. No sé qué era. No sé qué... ¿Qué era? ¿Alguno de ustedes vio qué era? ¡Métete en Luigi si cabes! Y luego se va por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Da muchas vueltas. ¡Ay, no! ¿Qué es que iba a salir donde está la gema? ¿Cómo entro a ese sitio donde está la gema? Ah, pues por este lado, claro. Gomi Luigi si que puede. Maravilloso. ¡Épico! ¡Épico! Tengo el presentimiento de que necesitaba eso que apareció. Invisible. No sé para qué exactamente, pero igual y lo necesitaba. Y hay una televisión. Y la televisión creo que la puedo encender. ¿Y este cuadro? No. Ok. Creo que me meto a la tele. Es la escena que está en la entrada del helicóptero donde saqué la gema. Se ve muy bonito el juego. La verdad, creo que la Nintendo Switch tiene la calidad gráfica suficiente como para correr bien sus propios juegos. O sea, los juegos que son originales de Nintendo. Igual si le metes a otros juegos, pues sí, se ve muy feo, pero por lo menos sus juegos propios se ven muy bonitos. Y aparecimos acá. O sea, la tele es para teletransportarte, en pocas palabras. Hay algo escondido acá. Aquí, una llave. Una méndiga llave. Que yo me la voy a llevar, obviamente. Y esta es la cámara que estaba grabando. Esta escena, que es la que nosotros vemos en este televisor. Y si me meto, regreso otra vez de aquí al lado. Sí, básicamente los televisores son para teletransportarse. ¿Esta alfombra me la puedo llevar? No. Por supuesto que no. Metemos la llave. ¿Se chupa la llave? Fantasma. Uy, fantasma. ¡Qué tragedia! ¡Oh, será este mi fin! ¡Es este el guión que el destino ha preparado para el aclamado director de cine Penansky! Penansky. Tanta pérdida y desdicha. Soy tan solo un insignificante director de cine. Eso es lo único en lo que me he convertido. Incluso el fulgor de este delicado botón se ha opacado amargamente. Yo quiero ese botón. Démelo, démelo, señor director. Mi megáfono carmesí. ¿En dónde te habrás metido? Daría todo por tener en mis manos mi querido megáfono. ¡Guau, Epsilon! ¿Cuánto sentimiento le metes? Ya sé. Yo debería ser actor de doblaje. No sé si ustedes lo sepan. Digo, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero uno de mis sueños en la vida es hacer doblaje. De alguna serie, alguna película, algún buen personaje de alguna película o de alguna serie. Ese es uno de mis sueños. ¿Se cumplirá? No tengo idea. Es uno de mis sueños. Ahora, el señor director está buscando su megáfono. Luigi podría quitarle el botón así a la mala. Pero Luigi no es una persona mala. Vio que el director está sufriendo y dijo, ok, quiere su megáfono. Lo que voy a hacer es conseguirle su megáfono y a pedirle el botón de forma amable. Creo yo. No, que eso es lo que está haciendo Luigi. Así, con este. Y luego, este que está acá, le sopla. Así. Y luego Luigi se sube. Y aquí arriba debe haber algo. Aquí arriba tiene que haber... ¡Ay, ay, ay! Ya me partí la cara. No, olviden. Lo dejaré para después. Vamos a entrar a esta puerta, que es la puerta número 4. No sé para qué, pero es la puerta número 4 de alguien. De algún sitio. Tengo este dinero. Hay una araña. Una araña por allá arriba. La destrozamos. Obtenemos los billetes. Todo el tesoro que tenga que darme. Hay unos costales aquí. Que no tienen nada, básicamente. Y aquí hay un televisor. Este televisor... No lo sé, no lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso. Déjenme ver cómo se hace esto. Mira, Luigi. Ese debe ser el megáfono. Parece estar bien agarrado. A las telarañas. Se ve que están muy sólidas. Mmm. Ese es el megáfono. Lo acabo de encontrar. Entonces, lo hago esto. Y calo esto. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? La cámara tiene algo que ver. Veo adentro de la cámara. ¡Oh! Y con la cámara lo veo con efectos especiales y toda la cosa, eh. Y saco a Gomiluigi. Y Gomiluigi se encarga de esta situación. ¿Ya vieron? Qué bonito. Entonces, si Gomiluigi hace esto, le jala y lo abre y sale una mendiga arañota. Y salen arañitas detrás de él. La araña es falsa. La araña es falsa. Todo es falso. Excepto las arañas de oro que están adentro. Esas sí son de adeveras. Así que me enganché con papá. Me enganché con papá. Porque ustedes sí que son de adeveras. Monedas, monedas, monedas. Gomiluigi se mete por acá. Obtiene una gema mágica. ¡Excelente! Tenemos la gema. Lo que no tenemos es nada más. ¡Luigi! ¿Podrás obtener el megáfono si prendes fuego a la telaraña? ¿Pero cómo carambas obtengo fuego? Creo que tengo que ir a hacer las otras películas. O sea, venir de este lado. Probablemente. Y luego aquí tenemos esto que es... ¡Ah, chihuahua! Todo bugueado aquí. Es otra película diferente. Enciendo este televisor para que se active la teletransportación. Y si venimos aquí, pueden ver lo siguiente. Es otra película. Y en esta película hay fuego. Tal vez aquí consigamos el fuego que necesitamos para la otra película. Eso explota. Y luego... Sale ese policía. Y le echan... Agua. ¿Qué le conecto? Ok. Hay que pelear con ellos. Hay que pelear contra los mendigos fantasmas. Toma, ven. Para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Con papi. Con papi. Dos. Tres. Muerto. Los otros dos fantasmas. Que están tratando de apagar las llamas. Pero no se los voy a permitir. Obviamente. Por obvias razones. Porque necesito el fuego, básicamente. Y si estos fantasmas lo apagan... ¿Qué va a hacer de mí? Toma. Toma. No te puedo permitir... Lo siento, fantasmita. Sé que tratas de hacer una contribución a la comunidad. Pero me toca ser el malo aquí. Viene el grandote. Viene haciéndole... Se enojo. Sí. Definitivamente se enojo. Le molesta si recojo el dinero, joven. Venga para acá. Ahí vas. Voy atrás. Lo pesco de sus nalguitas. Picudas. Jalo, 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 jalo. Jalo, jalo, jalo. Ay, hasta ahí llegó. Tenía que haberlo jalado más. Y se quedó a nada de morirse. A nadita. Aquí está. Toma. ¿Ve? Y eres mío. Misión completada, ¿no? Pero ahora la pregunta del millón de dólares es... ¿Cómo consigo el fuego? Hay fuego en este estudio, Luigi. ¿Será que puedes quemar las telarañas? Yo creo que sí puedes hacerlo. Solo necesitas algo para mover el fuego. Ok, sí. Creo que vamos bien. Creo que necesito entrar a los cuatro estudios y conectarlos de alguna manera. Ahora verán a qué me refiero. Necesitamos venir para acá, para acá, para acá. Una mendiga rata. ¿Se muere? Por supuesto que sí. No voy a dejar vivir a esa mendiga rata. Estamos de acuerdo en que no debe vivir esa rata. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no, no? Son ratas. Transmiten enfermedades y toda la cosa. Encendemos esto. Venimos para acá. Uy, qué miedo, tan miedoso. Qué buena película. Esta es una de terror. Ojo que esta es una de terror. A ver, Gomi Luigi. Hay algo en ese agujero, Luigi. Lo sé. Estoy casi seguro de que en ese agujero hay algo. No, olvídalo. Siempre no hubo nada. Pensé que había algo, pero no. Billetes, billetes, billetes. En el pozo debe haber algo. ¿En el pozo? 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 ¡Ay, qué miedo! No sé. Esta señora tiene un patito de uno en la cabeza. ¿Qué? ¿Extiende las manos como que quiere que le dé algo? Es la niña del aro. ¿Se dan cuenta que esta es la niña del aro? ¿Se dan cuenta que esta es la niña del aro? Quiere que le dé algo, pero no sé exactamente qué es. Me acuerdo que hay que ponerle algo en las manos, pero no me acuerdo qué. Creo que es esta cubeta. Ah, chihuahuas. ¿Vieron eso? ¡Oh, chihuahuas! ¡Ay, no! ¿Qué onda con este méndigo? ¿Qué onda con este méndigo? ¿Ok? El perrito. ¡Méndigo perrito! ¿Qué andas haciendo ahí que si me metes un susto? ¿Vieron que Méndigo King Kong Blanco Albino quería comerme? Quería comerme ese men. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es la cubeta, ¿eh? Creo que es la cubeta. Lo voy a intentar con la cubeta. Me teletransporto aquí con todo y cubeta. Porque para eso son los televisores, para que puedas teletransportarte con todo y objetos. Porque recuerden que las puertas no las puedes abrir con todo y objetos. Entonces, pongo la cubeta aquí. Vengo de este lado. Activo la película. Sacamos a Gomi Luigi que actúe naturalmente como de... ¡Oh, no manches! ¡Ay, la cubeta se va! No. Que no se vaya la cubeta. Ponemos la cubeta en el pozo. Y luego actuamos. Precaución. Como que no espero nada. Y de pronto... ¡Ay, no manches, señora! ¿Por qué tiene una cubeta en las manos? Y tiene una cubeta en las manos. Ahora, ¿qué hago con la cubeta? No sé. Agarro la cubeta. Salgo de aquí. La cubeta... La cubeta tiene agua. La cubeta tiene agua. Ok. Ya tenemos una parte, creo. Por algo necesito la cubeta con agua. No sé para qué, pero para algo. Ah, ok, ok, ok. En el siguiente... En este escenario se está incendiando algo. Y creo que hay que apagarlo. O no sé. A ver. Venimos aquí. Pongo la cubeta de este lado. ¿Y aquí qué hay? A ver, déjenme ver esta película. No he visto esta película. Ok. Aquí venimos. Y pasa lo siguiente. Es una película medieval. Toda loca. Se enciende esa antorcha. Ok. Ya sé. Ya sé para qué necesito la cubeta. Ahora sé para qué necesito la cubeta. Oh, oh. Enemigos. Oh, oh. Con los enemigos. Vamos a deshacernos de esas cosas. Toma. 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 El otro también. Ven para acá. Muerto. Muerto. Y muertísimo. Solamente eran dos. Fácil, rápido y sencillo. No, no, no. No solo son dos, eh. Viene alguien más grande. Viene alguien más grande. Mucho más grande. Allá viene. Va a subir. Tómala. Tómala. Venga para acá. Esto me va a servir para quitarle los escudos a los otros. Mira. Toma. Esto. Tú también me sirves para quitarle el escudo al otro. Ahí vas. Ahí vas. Tómala. Y el último. Me ahorro mucho tiempo si le doy de costalazos a los otros fantasmas. Ok. Enemigos destruidos. Creo que ya sé para qué necesitamos el agua. Entonces esto sería así. Agarramos esta cubeta con agua. La traemos acá donde está esta plantita. Se la echamos. ¿Y qué pasa? Pues que crece la plantita. Y ahora que creció la plantita. Subimos, subimos, subimos. Subimos, subimos, subimos. Y llegamos hasta este punto. En donde tenemos una antorcha. Básicamente. Bajamos con todo y antorcha. Gomiluji se parte la cara. Nos llevamos la antorcha. Terminamos la grabación. Gracias Gomiluji. Eres un héroe. Agarramos la antorcha. Ahora nos vamos con ella hacia la otra película en donde está el fuego. O sea, hacia esta película de acá. Entramos y salimos en este escenario. Vamos a poner... Esto está divertido. Está muy divertido este Luigi's Mansion. Me encanta. Me fascina. Grabamos. Sacamos a Gomiluji. Gomiluji viene para acá. Explota ese lugar. Gomiluji viene con la antorcha. Ya la tiene encendida. Terminamos la película. Venimos de este lado. Ahora Gomiluji. Échame para acá. Échame para acá. Sin apagarla. Sin apagarla. Cuidado de no succionar demasiado porque si no la apagas. Nos teletransportamos con todo y antorcha hacia la última película que sería la película de la araña. Tenemos la antorcha incendiada y tenemos arañas y toda la cosa. Ponemos la antorcha por aquí. Ahí está. Venimos de este lado. Activamos la película. Sacamos a Gomiluji. Agarramos la de esta, el de este y encendemos. No, desde acá no puedo. Espérense. Soltamos esto. Palamos esto. Y así. Rápido. Sencillo. Épico. Se quema la araña porque hay fuego ahí. Y todos sabemos que la debilidad de las arañas gigantes es el fuego. Claro que sí. Y se cae el megáfono. Ahora soltamos la antorcha. Ya no la necesitamos. Tenemos el megáfono del director. Soltamos el megáfono. Desaparecemos a Gomi Gomi. Nos llevamos el megáfono y regresamos con el señor director. Válgame. Qué profesional. Este es el puzzle más divertido. El puzzle más divertido que he hecho hasta ahorita. Aquí está director. No llore. No llore, señor director. Está bien contento. Míralo. Oye, tú. Espera un momento. No des ni un paso. No había puesto atención a tu rostro. Los rasgos, la mirada. Esa complexión. Nada mal. O sea, ¿porque estoy flaco? ¿Porque estoy flaco nada más? Tienes potencial de convertirte en estrella. ¿Pero qué? Mi creatividad ha resurgido de las cenizas. Acompáñame. Debo comenzar a grabar. ¿En dónde se ha metido mi equipo? Vamos todos. A sus lugares. Ok. Es hora de grabar. No sé qué carambas quiere el director que grabemos. Pero quiere que yo grabe algo con mi linternita. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo que viene. Porque ahorita por lo pronto. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas. Porque es gratis y así te enteras de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Amigos míos. Muchas gracias por apoyar esta serie. Gracias por acompañarme en un video más. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.